Música ¡Corre! Es un video Es un video Ya Ya Música 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 ¡Corre! ¡Silo, no me! ¡Corre! Tu empieza ¡Viva la leche! ¡Viva la leche! ¡Viva la leche! T needy a sentir Queda barato Contra mi amor ¡Esta es el valor! Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por venir a la firma, por compartir la música que hemos hecho y que espero que disfrutéis hoy el día, uno a uno, y empezamos la firma. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Viva el valiente! ¡Viva el valiente! ¡Viva! ¡Viva el valiente! ¡Viva! ¡Que viva bien! ¡Mábalamente! ¡Que viva bien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.